Música Se ha escuchado ahí un niño que puede tener 8 o 10 años, así que vigila el lenguaje ¿En dónde? ¡Pum! ¡Hombre! ¡Hola! ¡Qué guapo eres! ¿Eres un tío calvo, desnudo? Sí Ese soy yo Eso que llevas si le disparas explota, ¿vale? ¡Pues no dispare! ¿Cómo? Para hablar, tío Yo tengo un bocadillo en la cabeza, ¿no? Sí, mira, ahora se te ha puesto Deja pulsado el alt y... ¡No, hijo de puta! ¡Hostia, el niño chico! ¡Dame you bitch! El niño chico Está acostumbrado a jugar Call of Duty, nos ha matado un niño de 8 años Mira, mira, está aquí muerto también, ha muerto él también, está detrás tuya, MegaGamer Yo tengo que hacerlo, ven pa' acá, ¿dónde estás? Ven pa' acá, ven pa' acá ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué sé? Esa aunque parezca una tontería... ¡Hostia! Me ha llenado la cara de verdad ¡Madre o nada, joder! No veo nada, madre ¡Yo! ¿Yo a ti? Me ha dejado la cara llena de ver... ¡Ay, qué asco! Mira, tengo el cubo lleno, ven pa' acá, ven pa' acá ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dejadme tranquilo! ¿Dónde estás? No puedo ni salir por la puerta No puedo ni entrar a la taberna ¡Ja, ja, ja, ja! Voy doblado ¡Ay, ja, ja, ja! ¡No! Se me ha acabado el potao ¿Come plátano? Sí, sí, voy a comerme el plátano ¡Ja, ja, 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 ja! Es que no tiene control, no tiene control ¡Ay, ya está! Se me está pasando Aquí tienes plátano ¡Uff! Sí... No, no quiero pelo Yo soy más guapo así Calvo ¿Estás calvo? ¡A ver! ¡Ve, dámelo! No se puede, mira ¡Dámelo! 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 La casetilla de allí son los cosméticos pero de armas, ¿sabes? De ponerte otro... Otra... Una espada de oro Un... ¿Sabes? ¡Mmmmm! ¿Dónde está el calvo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Casi! ¡Ja, ja, ja, ja! Te reviento, eh! Eh... Lo primero... Pues intenta buscarla Eh, no está... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¡Eh, eh! ¡¿Por qué?! ¡Sube para arriba! ¡Sube para arriba! ¡Un galeón de cuatro! Nos están atacando Tú me han echado, me han tirado, me han tirado Sí, sube, sube otra vez Voy, voy, pero... Ya tú sabes, ¿no? Eso es alguien que nos está viendo, ¿no? Seguro No creo... Eh, te vas a llevar una bienvenida Estoy reparando aquí como un ca... ¡Jooo! Otra vez Me he muerto, creo ¿Sí? Vuelve... Hostia, nos están reideando Vienen para acá nadando Estoy solo, ¿no? Tú no estás aquí, ¿no? Yo estoy muerta, no sé Hola, Sir. ¿Has escuchado? ¿Has escuchado? ¿Has escuchado? Eh, sí, we are new We are new Go, go Eh... No sé cómo se revive Somos españoles que son... Están intentando raidearme aquí. ¿Cómo revivo? Help me. Help me. Ponte ahí arriba y mira con el telescopio ese. Sí, mi capitán. Ponte arriba. Eh, pues bueno, está guay, eh. Es diferente. Es inmersivo, eh. O sea, el juego te lo tienes que tomar de inmersión, no es... Sí, sí. Hostia, no, me he caído. Vuelvo, vuelvo. ¿Qué hago? ¿Cómo freno? ¿Cómo freno? No me dejes solo. Sola. No sé lo que soy ya. Y ahora como aparco. Dale a la F, rápido. Pulsa la F. Pulsa la F en el ancla. Eso es como el freno de mano. Nos ha matado. Nos mata. ¡Corre, salta! Voy a reparar el barco para que... Y donde tú creas que esté la X, coge la pala. ¿Qué X? ¿Qué X? ¿En la E ves el mapa? ¡Ah, que hay un tesoro! ¡Uh! En rojo hay dos líneas en... Enséñamelo, enséñamelo. Perpendicular. Es que se llama X. Enséñamelo, enséñamelo. ¡Huala, qué pesados! Tío, de verdad que nos dejéis. Nos dejéis... ¡Hostia! Los típicos followers estos pesados fuera de aquí, hombre. Con la X te lo sueltas, Enséñamelo. ¿Cómo, cómo? Con la X. Ah, con la X. Con la X. 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 Vale, ahora nos queda... Intenta buscar el siguiente que es tu trabajo. El siguiente... Es como un donut con... con motitos. Ah, sí. A ver. Yo voy... Donut... Bueno... Donut mal fruto. A ver. ¿Has visto la canción de... ¿Cómo ve el donut? Míralo, está aquí, está aquí, está aquí. Joder, lo tengo al lado. Está aquí. Está aquí. Pues fíjate para que vaya pillando el rollo. De la brújula. ¿Hacia dónde tendrías que ir? Tú querés... Norte, al norte. Grumete, Alba. Espais de los mares. ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Puede usted confirmar el rumbo, por favor, en el mapa, cuando deje de tocar el violonchelo ese? Jajajaja. Sin prisa, eh. Aaaaah. ¿Qué? ¿Cómo ha sido? Sí, sí. Ya sé que tienes papeles, pero detrás... detrás tuya está el mapa. Ah, ahí, muy bien. ¿Voy bien? So... Sí, ¿no? ¿Es esta de aquí? ¿Este es el donut? Sí, sí. Pues... Sí. Pues tira, tira el ancla de... cuando yo te diga ya o no? Espera, espera, espera. Tira el ancla o... Espera, espera, espera. Espera, espera. ¡Espera! Yo espero, pero... Sí es esa. Yo espero, pero la isla no, eh. La isla es la que no espera, eh. Voy, voy, voy. La isla no espera, mírala, es que... ahí está. Aaaaaah. Hala. ¿Qué? ¿Hemos aparcado o no? Acabamos de inventar el overcraft. Eh... ¿Qué es eso? Un vehículo que va por agua y por tierra. Ah. ¡Wiii! Ah, mira, esto no te lo he enseñado. Bueno, te habrás tirado ya, ¿no? Me imagino. Sí, me he tirado. Adiós. No, no te preocupes. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Me he buscando el tesoro. Yo es que era para enseñarte la parte de reparar. ¿Qué? Porque tú lo ves, tú lo ves muy bonito, pero cada vez que aparcamos en una isla yo tengo que estar aquí poniendo tablones para que tú tengas un barco. Ha sido tu culpa. Ahí vamos. Bueno, en verdad. Ya está reparado. El ancla... Hostia, el ancla no está tirado. Esta mujer que has hecho. Me he ido a tomar por aquí. Me he ido... ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué pirata es esta? No sé, digo. Se está mirando. ¿Eso qué es? ¿Pero por qué me voy? Digo, tira el ancla. Y me encuentro en mitad del Atlántico aquí solo, ¿eh? Me ha dejado abandonada. No, no, no. Al revés, o sea... Me ha ofendido todo. Madre mía. Pero si no... Ya se había aparcado. Has dicho... Vete a buscar el... No, no. Te he dicho... Te he dicho, tira el ancla. Y yo pensé que lo habías tirado y me veo de repente ahí a... Yo también. A 200 por hora, digamos. Yo también pensaba que lo había tirado. Bueno, ahora luego te enseño a tirar el ancla. Bueno, a ver. ¿Qué es esto? Estamos en el dono, ¿no? Esto parece como uno de los círculos... Sería por aquí. Intenta... Intenta... Intenta ver si tú eres capaz de encontrarlo. A ver cómo es tu sentido de la orientación. Vale, tu sentido de la orientación no. Pero... El ritmo bien. Yo te... Yo te... A ver... Cuento que viene aquí mi Yaya. Fuera, Yaya. Yaya, fuera. Pues aquí me tienes que ayudar porque la verdad es que no... No, claro, es que... ¿Y si te estoy ayudando? Es... Sí. Es confuso. Qué puta referencia. Esto con unos buenos cocos como imitando a caballos. Hostia, eso es de los Monty Python. Es lo que le falta, la verdad. ¡Hola! Le falta preguntarme... Qué vuela más... Qué vuela más rápido. Una... ¿Volondrina africana o europea? Eh... ¿Quieres que conduzca yo o conduzca yo? Tú, 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 tú. Yo te toco, yo te toco. A mí lo más me gusta. Yay. A mí me toca... Ay, a mí me toca. A mí me gusta tocar música. Ah, vale. Pensé que iba a decir. A mí me gusta tocar. El... Dime el rumbo este de norte, sur... La flauta. Uy, que me cago, que me cago. Voy a usar la F como el cofre y palasaca. ¡Cuidado! ¡Ah! Hostia. Me ha empujado y todo. Joder. Tan viejo a China. Sí. Muchas gracias porque yo lo he visto ahí como... ...alargaba el brazo. Jajajaja. Yo no, yo estaba ahí tranquilamente explicándote y me... ...me han agredido ahí. Jajajaja. 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 Ahí está, bueno, me puede ayudar pero no es igual. Y... ¿Y esto no te lo enseña lo de las velas? Me puedes ayudar pero es igual. Jajajaja. 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 Jajaja. Jajajaja. 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 Es una calavera de las caras, eso vale un pastón. ¡Es mío! Lo voy a llevar al barco, ¿vale? Tú mato a esqueletos. Pues hablas muy bien, paseo de Málaga. Él es lo más hiriente que me han dicho. Lo sé. Por eso lo he dicho. Es cosas hirientes a mí, pues yo te digo a ti. Mira mi barco, qué bonito. Le voy a llamar la joya de los siete mares. ¿Porque el barco es tuyo o es mío? Es de los dos porque estamos en grupo. Pero es tuyo, en verdad. Pues anda que me lo has dejado, Nico, ¿eh? Vuelve para acá a quien lo pueda. O, ya que estoy en el barco. Y tengo las calaveras. Pero, o sea, ese plan me encanta porque además es gracioso. Pero hay un problema y es que no sabes. No sabes. No creo que sepa ni salir de ahí. ¿Qué no? No. ¿Qué no? A ver si es verdad. Mira, estoy mirando el barco a ver si... No, no. No sabes. No, no, no sé. No sé, no sé. No sabes de fondear el barco. Tienes que... Bueno, nada, apréndelo tú. Si no, si te lo digo, me dejas tirar la hilo. Exacto. Mejor os lo digas. Se le entiende que no es poco. Se le entiende que no es poco. Sí, chavales, soy Andaluz. Incluso sé leer. Que yo tengo... Pero es verdad. O sea, yo tengo familia, ¿eh? Yo tengo familia. O sea, toda mi familia es de Málaga, básicamente. Y no hablan como tú. Hablan súper cateto. Ah, porque hablo yo aquí como si fuera aquí de la City de Londres, ¿no? Tengo acento andaluco. Depende. Eh, se te ha cortado. Que hablas muy bien. Ah, bueno. Muchas gracias. Hacerme fotos. O sea... Sí. La gente haciéndome fotos. No, mi padre, mi padre. Mi padre habla súper bien. Mi padre habla mejor que tú. Por supuesto. Vamos a buscar... Pero claro. Vamos a buscar... Mi instinto de pirata. Poned en el chat si queréis que haga yo lo del barco y la dejéis a ella aquí en la isla. ¡No! Qué traición más sucia. Barco sí, dice Asob. Cabrón. Gente, barco sí, el 4587. Si queréis que se quede aquí a base de gallina y cocos. Cocos, cocos. Poner en Twitter, vete ya, 1, 2, 3 y que veis que me va. Oye, no te vayas sin mí. ¿Es ese mi barco? Yo ya no sé cuál es. ¿Te lo has pensado? Poco para saltar. Es que a mí me gusta mucho nadar. En la realidad y en los juegos. Mira, mira, escucha. ¿Tú quieres inflarte a nadar? No, 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 no. ¿Qué hace un Michael Phelps? No, que ya ves por dónde vas. ¿Dónde estás tú? En el barquito, lo único que hay en la isla. Ah. Ahí, ya te veo. Y cómo se ha llegado tan rápido. Nada, conforme nos hemos tirado, se veía el barco. Tienes fast travel, tú. Mira, ahora para entregar, lo voy a buscar yo, ¿vale? Se llaman puestos de... Voy a jugar al Hearthstone. No, Demensius, espérate que vamos a jugar al Town of Salem ahora. Puesto de avanzada se llama. Vamos para allá, ¿verdad? ¿Tú juegas? Sí, yo me lo pillo ahora y si eso me he hecho la partida. Yo también. O sea, para el stream me lo compro. Porque tengo que poner el... El OBS y todo aún para eso. Sí, sí. Blink Man's Love... Sí, sí. Sí, sí, pero calla, ¿no? No, perdón. As you wish. Así solo, sí, sí, sí. As you wish. Si quieres jugar a Miss Simulator, pues jugamos. Sí. Lo puedo tener en el título, ¿eh? Te lo robo. A Miss Simulator. ¿Te ayudo? O...? No, venga, no te preocupes. Esto es España. No trabaja. Oye. Vale, ahí. Uno trabaja mientras nosotros... Uno mueve el barco mientras... ...lo cae en el acordeón. ...lo mira. ¿Cómo mira? Mi función es muy importante. Por supuesto. No lo dudaba ni un momento. A ver. Pues si te han puesto bien él. Neity, bebe Fanta mientras el compañero de todo. Me tengo que comprar también. Cómpratelo de Menchus. Y tú también, Asob. Me cago en todo, ¿eh? Asob. Mira que te baneo, ¿eh? Muy bonito todo lo que haces. Sí, ¿verdad? Se mueve el barco solo. Mientras tú tocas música. Claro, es el poder de la música. Me voy a comprar el juego de Mientras que conduces. All right. All right. Que es como PvP, ¿no? ¿No puedo ver tu ubicación? Sí, PvP, exacto. Los Amis Aito Furiosos, ¿no? Una banda de... Tu ubicación dice, pero si no nos movemos. Es que no sé cómo va el juego. Me imagino como una banda, ¿no? De... ¿No? En vez de Latin King, de Amis Inside. Falta mi cofre. Falta mi cofre y ya está. Hola, hola. ¿Me oyes? Ahora sí. ¿Tú a mí? Sí. Ah, mira, hemos vuelto al mundo. Hemos vuelto, sí, bien. Te echaba de menos. Por aquí, mira, el viejecito esto. Sí. Le gustan los cofres, ¿verdad? Bien. Y ya está. Acabas de ver el 90% del contenido del juego. ¡Buey! Felicidades. Ya lo único que te falta es hacer la raid y pegarte de hostia con otro guard. Bueno, pues cierro aquí mi stream, el 0 viewers. Hasta luego. Ha 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 ¡Gracias!